En este tiempo de confinamiento queremos presentaros la primera máscara que no solo aísla del virus COVID-19, sino que también lo elimina al tocar su superficie. En la parte de atrás del envoltorio encontraréis todas las especificaciones, así como comparativas con otras máscaras. Como podéis, está hecho de poliéster y elastano. Es transpirable, es repelente al agua y tiene una protección también de eficacia hasta 50 lavados. Si lo comparamos con una N95, mantiene casi todas sus propiedades, además añadiendo la función de antimicrobiana, ya sea de virus, bacterias o hongos. La durabilidad es de al menos 50 lavados, permaneciendo estas propiedades y es reutilizable. Su diseño es sólido en negro y también últimamente ha lanzado otro en blanco. También viene un papel con las instrucciones sobre cómo ponerse y quitarse la máscara. Para un mejor ajuste, tiene un alambre en la parte de la nariz para ajustarlo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!